Hola Pisis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor Empezamos con los vídeos de ex pareja agosto 2020, en este caso te tocó a vos Pisis El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué da al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos Para ver la energía de esta primer quincena de agosto Vamos a tener mucha data a usar Arcanos Mayores Egipcios, Lenormand, Rider White, Oshosen y la Gema de la Quincena Vamos a empezar, te recomiendo que veas el vídeo anterior si no lo viste, te lo voy a pinchar ahí arriba como también subo otras recomendaciones Si tú son Luna, Ascendente y Venus son Pisis, este vídeo es para vos ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Vamos a sacar una de Normand, a ver, se cayeron estas, vamos a mezcarnos un poquito más Elegimos esta, As y Trigo Desplegamos con Rider White Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot Que actives la campanita de notificaciones si YouTube te avisa cuando subo un vídeo O cuando también hago los streaming tarot en vivo, hoy hago un streaming así que te invito Pisis a que pases a saludar Para eso activa la campanita, así YouTube te avisa en qué horario estoy en vivo Compartirle a algún pisciano o pisciana que conozcas el vídeo Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like Si querés una lectura privada ingresa a mi página web www.supernova-talot.com Vamos a empezar, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Perfecto Muy bien, ¿se ven bien? Sí, perfecto Vamos ahora a sacar Ojo Zen Que la vamos a ver al final, como lo venimos haciendo últimamente 3 Ojo Zen 1, 2, 3 Y tu gema de agosto Sale sodalita Gema de agosto para talismán, meditación, sodalita, número 22 Es una gema de tierra Esta es la posición de meditación, elongación, yoga Y el chakra a mejorar, naranja Sodalita si la tenés, usala con talismán Muy bien, vamos a empezar con esta interpretación de primer quincena de agosto La verdad que se ve bastante, bastante fuerte Vamos a empezar Pisces Ex pareja Primero y principal voy a decir los signos que estarían fuertemente involucrados en la lectura O sea, que serían tus ex Igual ya con que seas Pisces seguro hay algún mensaje que el tarot y el universo te quieren dar ¿Bien? Ok Fuerte Tauro Virgo Acuario Escorpio Libra Leo Esos serían los signos Ok Déjame en los comentarios si conectaste con alguno de ellos Ok En cuanto a los sentimientos sale el colgado Acompañado del cinco de bastos, nueve de oros y la reina de espadas ¿Qué me dicen estas cartas? Creo que es una persona que sentimentalmente hablando está tratando de ver las cosas de otra perspectiva Quizás en algún momento pasó hasta por alguna situación de odio O algo fuerte que viene relacionado mucho a las peleas Y tuvo una determinación Pero creo que más allá del odio eso es algo que ya quedó en el pasado Creo que esta persona entiende lo importante que fuiste en su vida Y cómo entregaste claramente todo Te ve como una persona muy pudiente Una persona que realmente puede todo Todo lo puede Que irradia energía súper fuerte Y esto también yo creo que Acá hay un aire de buenvidia O Bueno, esto es lo que Lo próximo lo digo después en el área de la mente Entonces Creo que esta persona está pasando En esta quincena va a pasar por una etapa de auto-evaluación Introspección Donde le va a abrir su mente Y va a poder ver las cosas de otra perspectiva Y va a poder empezar a sentir cosas más positivas ¿Sí? Se ve que todavía te admira Que él nunca dejó de admirarte Pero bueno, claramente la situación se desbordó Se ve, acá se ve un desborde de situación En cuanto a la mente Ahora sí, voy a decir lo que iba a decir antes Esta persona creo que está Aún demostrando O mostrándose O queriendo decir O decir Que fue la damnificada Sí Sentimiento de culpa Situación de que Todos contra él Todos contra ella Creo que eso es lo que está mostrando Está mostrando realmente Algo Desequilibrado ¿Sí? Donde no hay justicia para él o para ella Donde claramente Mentalmente esta persona se sintió abrumada Con un peso en la espalda muy grande Y creo que el orgullo en su mente De poder ver la realidad Está costando Le está costando muchísimo Poder ver la realidad a tu ex Pero bueno Está iniciando Esta carta es un inicio De transformación Ok ¿Qué lo vemos acá? La transformación El de Norman El de Norman La voz Y Trigo habla de Bueno Empezar a separar A sacar lo que nos sirve de uno Hacerse cargo A darse la cabeza contra la pared Si es necesario Pero darse Hacerse cargo Y evolucionar ¿No? Lo que todos vinimos a hacer Acciones a futuro A ver ¿Qué te puedo decir, Pisis? Yo creo que esta persona Porque me salen cartas Esta es una carta de recontracción Esta también Y la Rueda de la Fortuna Están todas invertidas Entonces Al salirme la fuerza La reina De De Bastos Cinco de copas Invertido Y La Rueda de la Fortuna En el movimiento Yo creo que esta persona Tiene muchas ganas De moverse De 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 saber de voz De De poder tener una charla Pero todavía No llegó a la comprensión total Está pasando por esa situación Pero no llegó a la comprensión total Creo que si hablarían en este momento Discutirían Seguirían siempre con lo mismo Todavía no hay una evolución De parte De De Tu ex Sigue todavía arraigada Arraigado Muy al pasado Pero bueno Son los inicios Y eso es algo Alentador Si Pisces También para un porcentaje Te podré decir De Pareja Que se haya separado Hace poco Creo que lo que dije Anteriormente Fue para algo Que ya tiene un curso De más de cinco meses Vamos a suponer Que me están pidiendo Muchos en los comentarios Que Diga tiempos Y bueno Eso es lo que Más o menos veo Para los que Se separaron hace poco Creo que nada Están teniendo una relación Súper tóxica De idas y vueltas Que no sirve a nadie Y solo daña Y daña y daña Hasta que Llega lo inevitable No es que Mejora Entonces bueno Ese es el tema Y también podría Es una persona Que se siente Traicionada Mentalmente Como algo Que vio Que hiciste Que no Fue contra él O contra ella También Podría ser Si Así que bueno Pisces Dejame En los comentarios Que opinas Espera que te digo Las hoyos La comprensión Buenísima Carta que te salió Eso que estuvimos Hablando sobre eso La curación Si Acá se falta Mucha sanidad Por parte de tu ex Yo creo que De tu parte Hay una evolución Muy marcada Y el apego Al pasado Bueno Increíble Increíble Yo sé Cómo te da Ese mensaje Que te cierra Toda la lectura Si Comprensión De la situación Curación Dejar atrás Y el apego Al pasado También Pertenece allí En el pasado Así que bueno Estas tres cartas Creo que Son tu guía Para esta quincena También Creo que está Dirigido A vos Pisces Yo soy pisiana Así que Lo tomo para mí A full Como siempre Siempre Algo La lectura Tiene Para uno mismo Ahora sí Dejame En los comentarios Que opinaste De esta lectura Pisces A mí me encantó Muy espiritual Mucho Mucho Mensaje Si todavía No te suscribiste Hacelo ahora Activa la campanita Dame tu apoyo Con tu like Y nos vemos En el próximo video De expareja Ya empezamos Agosto No me puedo creer Un beso grande Hasta luego No me puedo creer No me puedo creer No me puedo creer